Bueno, bueno, ese cabello mío, brother Bueno, quiero comentarles que me acabé de llegar a salir de la administración Y me acabaron de dar un pase VIP Hola, 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 buenos días Un día más en la ciudad de Medellín Estamos acá con la familia Pegándonos un desayunito Miren, señora, ya Saludos, vecinos Hola, vecinos, ¿cómo estás? Hijo de perra Aún sigues con vida Quiero comentarles que vamos a un desayuno típico paisa ¿Qué es? Les voy a mostrar Ya me llegó el plato primero Mire eso Desayunos que enamoran Chicharrón Frisoles Huevos pericos Arroz Pa' chocolatico Arepa con queso Delicioso Baratico Solo 10 mil pesitos No Pero hoy vamos a ir a conocer un parque El parque de las aguas Que salgan de cuenta Para el que vive cerca a Bogotá Es un pisilago Pero Más barato Ya ahorita vamos a hablar de precios Entonces pues nada Vamos a desayunar Y ya ahorita más tarde Hablamos Hemos sabido llegar a la piscina Este es el parque de las aguas Es algo muy recomendable ¿Por qué? Porque es muy económico La entrada vale 10 mil pesos por persona Vaya Eso explica muchas cosas Y es muy 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 bonito Hay piscina de olas Río lento Que llaman ¿Dónde queda? Facilísimo Queda Vía Barbosa Antioquia Nosotros nos vinimos en un taxi Somos hartos Entonces Te cobran 70 mil pesos Pero nosotros íbamos 7 en un taxi Que locos Eres un puto superhéroe Entonces si salió muy 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 barato Entonces les voy a mostrar un poquitico Para que vean como es que es Acá Desde la piscina Ah no Desde el parque de las aguas Música Música Bueno 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 Quiero contarles Aquí hay como Bueno el parquecito está chévere Está bonito Está agradable Está muy cool Hay mesitas Para uno pues compartir con la familia En cada mesa Hay un juego didáctico Vamos a por un ejemplo Entramos acá En ese de acá Hay escalera Fichas que uno pide Y se las prestan También hay parques Hay ajedrez Hay dominó Está muy cool La cosa es que pues No sepa que estas mesas Si no puede uno entrar comida Soy fan de este hombre Ah Aquí hay unos toboganes Que en el momento No se están usando No se están usando Porque pues están en reparación Pero son unos toboganes muy chéveres Unos toboganes que se ven muy muy bonitos Voy a tomarles una tomita Como por lo menos para que vean Como es el tema de los toboganes Unos toboganes que se ven muy bien Unos toboganes que se ven muy chéveres Bueno, bueno Ush Ese cabello mío, brother Bueno, quiero comentarles Que me acabé de llegar a salir De la administración Y me acabaron de dar un pase VIP Que no les hace feliz mi éxito Para poder grabar en cualquier lugar O sea, gente muy querida Estamos muy 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 contentos Entonces pues nada Ahora si vamos a poder entrar La camarita y los equipos al lugar Para poder grabar bien chévere Y mejor dicho Hacer una experiencia aún mejor de lo que va Bueno, 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 bueno Bueno, bueno De las comidas En este desastre que está acá Comimos nosotros Acá hay un restaurante Aquí está el otro Bueno, quiero darles mi opinión personal Con respecto a la comida Pues para hacer un lugar como este Pues no me parece muy costoso El al plato del día vale 12 mil pesos Pero pues para hacer el sector A mí los fríjoles no me gustaron Oye, eso es un insulto para mí Uy, no, no, no Yo decía Por ahí es más Ahí quedaron Aquí quedaron los fríjoles No me asustes No, y soy amante de los fríjoles Yo una semana comiendo fríjoles Pero la verdad La verdad no es que me han matado No me han gustado como voy a mucho Pero el resto pues si estábamos rico La carnetita morida El arroz El chicharrón estaba muy 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 sabroso El chorizo estaba muy 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 bueno La bandeja paisa completa A mí me costó 23 mil pesos Y nosotros pidieron un plato del día Que es como una bandeja paisa Pero más pequeña Y pues es como lo que les decía Una especie de pueblito paisa Vamos a conocerlo un poquitico Para que vean ¡Suscríbete! 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 Bueno, 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 bueno La aventura por el día de hoy Ha terminado Ya es tardecito Le dimos gusto a la piscina Hasta que ya nos sacaron a patadas Espero que les hayan gustado Les hayan disfrutado El segundo día Desde acá Desde el Valle de la Burra ¡Uy, papi! Ya lo aprendí a decir Para mañana Para mañana Estaremos visitando Lo que es Comuna 13 Iremos a la Plaza de Botero Entonces pues nada Hay mucha, mucha, mucha Mira, esa muchacha Le está sacando un barro ¿Sí? Sí, bote barro, papi Entonces hay muchas aventuras Para el día de mañana Espero que sigan Disfrutando de estos hermosos videos Y ya sabes Si te gusta este contenido Pues nada Suscríbete a este canal Dale me gusta Si puedes compartirlo Compártelo Y nada Nos vemos en una próxima Gran aventura El día de hoy El día de hoy estuvimos En el Parque de las Aguas En Medellín Soy colombiano Lo digo sin miedo Ruego de todo Pa'l mundo entero En mi tierra Nazco y muero Dios me la dio Por eso la quiero Soy colombiano Lo digo sin miedo Ruego de todo Pa'l mundo entero En mi tierra Nazco y muero Dios me la dio Por eso la quiero Soy de la tierra Donde fluye leche y miel Nos conoces en la cara No en nuestra piel Donde la semilla crece No en nuestra piel